Muchísimas gracias por acompañarnos en Más Maletar. Un grande entre los grandes. Y disculpa, me habían invitado hace harto tiempo. No había podido venir. Muchísimo. ¿Qué pasó? Estaba un poquitito pega, pero aquí estamos, bien. Un poquitito pega. Difícil después del primer invitado, ¿eh? Cuidado en el camarín, me dijeron. Cuidado. Oiga. Y además el rey que está muy alto, ¿no? Oye, pero cuando uno dice pega en el caso tuyo, es como decir placer, ¿no? Felicidad. Sí, claro. Que pega y felicidad coincidan no es común, ¿eh? No es común. Pero, a ver, somos como los ginecólogos. El chiste muy antiguo, o sea. Porque en definitiva, claro, la gente va a entretenerse al estadio y uno va a trabajar. Y después de 20, no sé, yo llevo 24 años donde los sábados y domingos estoy recorriendo Chile, el sábado en Calama, el domingo en Concepción, ya se transforma en algún minuto en pega. En pega, 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 pega. ¿Familia? Más allá, más allá de lo que uno puede crear al fútbol. ¿Y la familia? Cuesta, pues... A lo mejor por eso se da cuenta uno que es pega, ¿no? Fíjate que yo ando medio tristón porque yo llevo 16 años casado y no me había pasado ya mis hijos más grandes. Felipe tiene 14, la Javiera 8. Y hoy día en la 11, mi hija me dice, papito, no vas a estar para el día del papá, que es el domingo. Y yo viajo el jueves a Brasil por el 13. Vamos a hacer la Copa Confederación, tres partidos, Brasil y Río, y el lunes vamos a Turquía. Y ahí en Turquía hasta cuando Chile dure. Está jugando Chile. Está jugando Chile, no sus peyes. Sí, claro. Pero es bonito igual.